bienvenidos y bienvenidas en una nueva ocasión a este canal espero que te encuentres excelentemente bien en el día de hoy voy a platicar contigo sobre la telenovela vivir de amor acompáñame a conocer todos los detalles de esta telenovela dicho todo esto inicio con todos los detalles en la telenovela vivir de amor estaremos notando los siguientes detalles renato acude al reclusorio para ayudar a angeli para que liberen a santiago el juez va a dictaminar la libertad de santiago y la libertad del otro chico llamado ramiro ambos son implicados en la muerte pero no hay una prueba que los hunda a ellos como tal así que se seguirán las investigaciones adolfo llega a la conclusión que la persona que acabó con la vida de dulce es una persona que hizo todo bien hizo estas cosas tan pero tan bien que pareciera que fue algo perfecto así que en el siguiente capítulo adolfo platicará con josé milio sobre este tema y la familia estará expandiéndose porque se presume que habrá un embarazo aparte del embarazo de rebeca no estoy segura si este embarazo es de fátima o este embarazo quizás es de otra persona como lo es angeli y si hablamos de angeli está pasando por un momento bastante duro ahora de pasar a ser la jefa de este restaurante pasa a hacer la lava platos porque renata la pone en vergüenza esto es lo que renata ha querido hacer y la humilla en reiteradas ocasiones veremos en el siguiente capítulo también como misael será acorralado por la justicia la justicia va a llegar a una conclusión que las personas que estaban en la casa deben de ser investigados misael estuvo presente en la muerte de su prima también así que él volverá a ser llamado porque lo estarán investigando misael por su parte ha estado conociendo algunas de las cosas que han sido importantes para esta familia la familia ha estado un poco desunida pero también hay que reconocer que luego de todo lo que ha pasado es con mucha razón que ellos se encuentren de esta manera y en el siguiente capítulo también vamos a estar viendo como misael luego de ser acorralado por la justicia tratará de persuadir a las autoridades y les está explicando cómo fue todo lo que pasó es un caso bastante importante para descubrir y josé milio dice que no va a descansar hasta encontrar el verdadero culpable del asesinato de su hermana este tema para él es bastante delicado porque también tenemos que reconocer que josé milio está poniendo todo su desempeño en todo esto todavía no se ha platicado nada sobre la organización de la empresa pero lo que sí se sabe es que como van pasando los días ahora mismo hay que tener en cuenta que ya las cosas han cambiado un poco y si conocemos más acerca de mauricio el padre de este joven mauricio ha llegado para permanecer en esta familia y estar haciendo las cosas de una manera bastante bien también vamos a ver en la telenovela como adolfo le explicará a josé milio que este asesino sobre la muerte de dulce está bastante cerca y para josé milio conocer a su papá será un proceso bastante duro él esperó a su papá durante mucho tiempo pero según los rumores josé milio aceptará a su papá tal cual es qué opinas tú de estos detalles comenta y suscríbete y nos vamos a ver en más vídeos de la telenovela vivir de amor esta novela así que se pone buena suscríbete para ver más vídeos de esta telenovela